Había primer año ya en secundaria, Fernando Badrán. Cuando dijeron Fernando Badrán empezamos obviamente a trabajar mucho voley y hoy sigue ligado a esta realidad. Pero antes de entrar al voley vamos a hablar con Fernando Badrán, hombre de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Villa María, del gran encuentro del mundo boxístico este viernes en el anfiteatro municipal aquí en la ciudad de Villa María, porque obviamente es una velada que va a dar que hablar con 10 peleas, con 4 profesionales. Ahí estamos viendo, se viene el festival de box este viernes 22 de noviembre a la hora 21 en el anfiteatro municipal. Para destacar las peleas de Diego González y Luis Roberto, de Manuel Farías ante Jorge Ramos, aquí estará Jorge Ramos también en los pesos pesados, José Puro Paz ante Javier Mendoza Juárez, Horacio Centeno ante Pedro Irusta, además en Amater Ezequiel Colque frente a Gustavo Pérez, Ayrton Abad lo va a estar haciendo en la segunda pelea ante Luciano González, Ignacio Chacoma va a medirse a golpe de puños con Maximiliano Mojica, Maicos Mignola, uno de los también boxeadores que promete y mucho, ante Franco Molina, Jorge Ledesma se va a medir a golpe de puños con Lucas Em, y Jairo Rodríguez lo va a hacer con Alberto Coria, velada boxística con 10 peleas imperdibles, arrancando la hora 21 y además se abre el estadio más importante cubierto que tiene la provincia de Córdoba, que es el anfiteatro municipal de nuestra ciudad y allí ya se va a estar montando el ring, ya se va a estar armando todo para poder tener todos los rincones asegurados y que usted pueda ver el mejor boxeo este viernes, es así Fernando, ¿cómo ande? Bien, bueno, me hace sentir viejo cuando lo dijiste. No, imagínate, bueno, vino el Romy Movilia la pasada semana y éramos, de la misma cama. Son de la edad, sí. Bueno, como recién contabas, estamos con la organización de esto, muy contentos porque en definitiva es un paso más que estamos dando con el boxeo. Empezamos ya cuando arrancamos con la gestión, juntándolo a los muchachos, había algunas situaciones que había que acomodar, que tenían que ver con su relación, la cuestión que esto fue creciendo, fue creciendo, y hoy estamos organizando en conjunto con todos ellos esta velada que para nosotros es importantísima, porque es la primera vez que se hace articulando la municipalidad con todos los gimnasios de boxeo de la ciudad. Uno ha conocido que en este año hubo muchas reuniones, hasta incluso para, como bien decía Fer, limar a las perezas, ¿no? De que en un momento atrás uno veía que organizaba un festival de boxeo tal gimnasio y al otro día o la otra semana organizaba el otro, y por allí los boxeadores también le interesaba porque peleaban, pero a su vez después se perdía esa adrenalina en cuanto al boxeo villamariense, que ha tenido por ahí un momento de auge y hoy está muy por debajo de lo que se pretendía, con profesionales, con posibilidades de sumarse, está muy bueno que se logre, ¿no? De que a fin de año se cierre con una velada de esta magnitud. Sí, totalmente. Además, como para agregar, me parece que, digamos, en el deporte villamariense, en el deporte nacional, siempre son pocos los que están vinculados a eso. Entonces es tan importante que todos se lleven bien, o por lo menos que puedan trabajar en conjunto, porque eso no solamente hace crecer a uno, sino hace crecer a todos. Entonces, bueno, eso fue lo que buscamos al principio, y hoy, bueno, un paso más es estar terminando esta velada, pero entre medio fueron reuniones. Desde la dirección de deporte entregamos material deportivo, hubo mucha gente, no solamente nuestro intendente, que siempre nos pide que estemos presentes en todas las actividades, sino también, bueno, Marcos Bobo como presidente del ente, se acercó Nora Medano, nuestra diputada, también a trabajar. Así que, bueno, me parece que se dieron un montón de factores que hizo que hoy pudiéramos estar haciendo esto, y que además en los gimnasios, digamos, hayan aumentado la calidad, no solamente de las prestaciones, sino también de los elementos deportivos que les pudimos acercar. Y ya está, porque es pasado mañana. Sí, ya estamos, ya estamos. Estamos en los últimos detalles, recién, bueno, hablando con todos los muchachos, con Ricardo, con Leonardo Rivera, que es el que trae, como recién mencionabas, a Javier Mendoza Juárez. Este muchacho es boliviano y está en Tucumán. Su residencia está en Tucumán, así que, bueno, ya a la una de la tarde ya le habíamos sacado el pasaje para que estuviera acá. Esta noche ya está. Y mañana hacemos el pesaje de los profesionales. Va a ser a las siete de la tarde en el Salón Blanco. Y presto ya a empezar el viernes, como para a las nueve de la noche, empezar la primera pelea. Bueno, yo recién te preguntaba, ¿no? Mientras seguimos viendo allí en pantalla las diez peleas imperdibles que vamos a tener este viernes en el Anfiteatro Municipal de Villa María, le digo, ¿cómo se hace para estar en todo? Porque cada evento que liga a lo deportivo, sea en centro vecinal, sea en alguna institución deportiva, sea organizado o directa o indirectamente por ustedes, por la parte del sector de deportes de la municipalidad, están siempre. Si no lo organizan, están igual. ¿Esto tiene que ver con un cambio de mirada hacia el deporte para que los chicos también lo practiquen ya desde chicos? Porque uno ve en los centros vecinales que constantemente se realizan actividades. Sí, bueno, fue un poco la política que siempre nos bajó nuestro intendente, ¿no? Estar cerca de la gente, estar cerca de los chicos. Bueno, recién hablábamos y este fin de semana, por ejemplo, tenemos la velada y el sábado hacemos la maratón de los niños, que son dos actividades que a lo mejor nada que ver una con la otra, pero que sí estamos vinculados. La semana pasada terminamos con la actividad de los barrios, que tenemos deporte dos veces a la semana, en la mayoría de los barrios que nos tocan la parte descentralizada, y ya dentro de 15 días arrancamos con las actividades de la pileta, que son las escuelas de verano. Entonces, y por el otro lado, como bien decís, no todo el mundo que se acerca tratamos de darle una solución. La idea es que Villa María tenga un montón de ofertas deportivas que hagan que los chicos, les guste una cosa o les gusta la otra, tengan el lugar para hacerlo. Es importantísimo que los niños hagan deporte. Y bueno, nosotros estamos con esa política, como bien te decía recién, nuestro intendente, y de la mano de Marcos Bobo, que es nuestro presidente, estamos tratando de, por lo menos, seguramente no estamos en todo, pero todos aquellos que se acercan a... que necesitan nuestra ayuda, bueno, estar. Que me parece que es la función que tiene el Estado, ¿no? Además con los playones que están haciendo deportivos, ¿no? En Parque Norte y en otros lugares que ya también incluso están tratando de poder potenciarlo con cancha de fútbol, con cancha de básquet. Es así, como vos contás, me parece que estamos en un paso importantísimo en la ciudad, ¿no? Se está creciendo en la infraestructura deportiva. Y eso no es menor, porque a veces uno, hay muchas, digamos, intenciones de gente que quiere hacer deporte, y a veces no tiene el lugar. Entonces, es importantísimo el paso que estamos dando en esto de toda la infraestructura que se está dotando en la ciudad. Y me parece que, como ha crecido el deporte villamadriense, hasta nos quedamos cortos. Por eso siempre estamos planificando y viendo qué otra cosa podemos agregarle, como para que nadie quede afuera y que todo el mundo pueda practicar. Bueno, vos sabés, Fer, que el año pasado, este es el segundo año que estamos haciendo el programa aquí, y el año pasado venían los chicos del esquema, que practicaban y demás. Bueno, ya tienen también su espacio físico para poder hacerlo. Y esto tiene que ver también con la posibilidad de difundirlo, de charlarlo, de verlo, de observarlo, y de encontrar un lugar para poder montar lo que decíamos recién de la infraestructura. Y que, para contarte como anécdota, fue bastante parecido a la construcción de esto. Nosotros, bueno, se vio la necesidad, nos juntamos con los chicos. Acá el área de infraestructura trabaja muchísimo con nosotros porque lo bueno es que están articuladas todas las áreas dentro de la municipalidad. Entonces, se ve la necesidad, se ve quiénes son los que tienen que trabajar y ahí vamos. Y lo bueno con el escape fue, para mí, un éxito, no solamente por lo lindo que quedó, sino por el uso que tiene. Me parece que lo importante de una infraestructura, más allá de lo lindo que sea, es el uso que se le da. Y hoy vos pasás a la hora que pases y estás lleno de chicos. ¿Y cómo fue? Se construyó desde el primer bosquejo que tenía que ver con, digamos, la infraestructura, con ellos. Ellos eligieron cómo era la bajada, cómo se subía, qué había que hacer en uno, qué hacía... Y, por supuesto, lo que te decía recién, sin dejar de lado lo que es infraestructura, ¿no? De la mano de Rodolfo de Damasco y de Carlos Azúcar, que es el que más trabajamos en conjunto, siempre estamos como para, digamos, dotar de lo mejor que tiene que ver con infraestructura, justamente para que el deporte, que es después lo que nos toca a nosotros, poder llevarlo adelante. ¿Y qué falta para el año? Aparte de esta velada boxística, la Maratón de los Niños el sábado, también es mediados de diciembre por allí, no hay una fecha exacta todavía o confirmada. La Maratón organizada por Antonio Ciro, también, como todos los años. ¿Qué resta para la culminación del año en cuanto a lo que tiene que ver con el deporte? Bueno, nosotros, desde lo que tiene que ver con la dirección, hemos cerrado, como te decía recién, nosotros tenemos armado, en lo que tiene que ver con el deporte social, armado como dos estructuras. Una estructura de invierno, que empieza en marzo a noviembre, y una estructura de verano, que empieza de diciembre a marzo, a mediados, cuando empiecen las clases. En el cual, por la mañana, ahora te cuento lo del verano, nosotros estamos arrancando con la escuela de verano, el lunes 16 de diciembre, que justamente terminan las clases ese viernes, y, bueno, está apuntado para 180 chicos aproximadamente, entre las edades de 6 a 12 años, con todos los profes que yo tengo en los barrios trabajando en el deporte social, vamos y nos instalamos ahí, y trabajamos de 9 y media a 12 y media, con actividades deportivas, y, por supuesto, la natación, que para nosotros es importantísimo, que los chicos aprendan a nadar, y que se queden con eso, es como, digamos, un seguro de vida, que se van a llevar toda la vida, porque aquel niño que aprende a nadar de muy chico, eso vos lo tenés siempre. Sí, sí, sí. Entonces, eso es importantísimo. En nuestro ámbito se articula lo que es la Universidad Popular, lo que es Juventud, la Tecnoteca, la Medioteca, entonces está muy lindo, aprovecho para invitar, ya vamos a bajar las inscripciones, todavía no están, así que por las dudas que ya vamos a bajar las inscripciones a los centros vecinales, a las municercas, y también en la sede de la pileta, en estos días estamos cerrando, y después por la tarde, bueno, tenemos la pileta de natación a partir de las... Y habitualmente en el cajón de arena de la costanera, también ya con las actividades previas para el comienzo del verano mismo. Exactamente, hacemos todas las actividades deportivas, los chicos se acercan en el polideportivo, vuelven a surgir las actividades también, que hace el centro, así que bueno, estamos tratando de... Seguramente no estamos en todo, pero estamos tratando de acercarnos lo más posible, es más, nosotros recibimos mucha gente por día, y bueno, tratamos de, por lo menos, no sé si hacer el evento total, pero sí que cuenten con nosotros para dar una mano, porque justamente lo que te decía al principio, para nosotros como política es importantísimo la contención, y me parece que el deporte es una herramienta para la contención que uno no tiene que desaprovechar. ¿Qué fue lo más difícil? Organizar la velada boxística con los gimnasios de aquí, son ocho, ¿no? Nueve. Nueve, ¿ya? En Villa María, que obviamente todos tienen, están involucrados en esta organización, o en armar las peleas. No, vos sabés que fue... Venimos ya con un ejercicio, en las reuniones, vos sabés que... Hasta, mirá, no hubo ni discusiones, armamos, para contarle, La gente, todos los gimnasios tienen representantes, hay alguno que a lo mejor tiene dos, pero bueno, y cada uno tiene una particularidad, porque cada uno tiene los profesionales, otro tiene amateur, y ellos mismos tenían que buscar los rivales. Entonces, fuimos armando la grilla esta de boxeadores, y cada uno ponía, no, yo traigo a este, no, mirá, yo tengo a aquel, te puedo traer para pelear con Jorge o con este. Mirá, fue bárbaro, no me puedo quejar. Realmente, todos pusieron un granito de ganera para que salga esto. Así que ojalá que la gente se acerque, porque realmente estamos viendo todos los exponentes nuestros de Villa María en esta velada boxística, y está buenísimo que se haya armado como se armó, con todos los representantes de los gimnasios. Bueno, va a haber servicio de buffet, allí estamos viendo también las peleas, va a costar la entrada 20 pesos, que se va a abrir la voltería el mismo día viernes a partir de la hora 19. Exactamente. Allí en el mismo anfiteatro, para que puedan ir comprando mientras van accediendo también luego al anfiteatro. ¿El servicio de buffet está destinado para algún club? Porque anteriormente tenía ya San Martín, ¿no?, un sector. Sí, este año hemos variado bastante, y este año también le toca al Rivadavia, van a ser los chicos del volei, la parte de buffet, así que también que se acerquen. Estamos con el tema de la liga, ¿viste?, entonces nos han dado una mano también con ellos. Bueno, ya voy con lo de la liga, ya voy con la liga. Seguimos hablando con Fernando Badrán, pero antes, Hojas Deportivas, la única revista al interior de la provincia con todo el deporte de Villa María y la zona. La podés adquirir en la terminal, Kiosco Frente, Arradio Villa María, Kiosco Tati, Kiosco Villa, Hojas Deportivas, Vuela Paloma, sin techo. Tenés problema de electricidad y no sabés a quién llamar, llámame amigo. Rubén Jara Electricista, 154-1466-18, allí te va a estar solucionando tu problema. De electricidad domiciliaria, de obra, reparaciones, instalaciones, todo en un solo llamado telefónico. 154-1466-18, Rubén Jara Electricista. Tenés pensado, a ver qué, comer algo y no sabés a dónde pedirlo, bueno, allí está, despensa 52, en Salta 7-81, además de todo lo que tiene que ver con el Maxi Kiosco, agregó roticería, con menú del día, despensa 52, teléfono 154-250-794, si no también lo podés reservar en el menú del día, tanto almuerzo como la cena, 154-235-976. Despensa 52, agregó roticería, con menú del día, en Salta 7-81, aquí en la ciudad de Villa María. Matías Ucom, negocios inmobiliarios, alquileres, ventas, tasaciones, administración de propiedades, loteos en Villa María y Villa Nueva, entrega y financiación, departamento de preventa, entrega y financiación, Matías Ucom, en San Juan 1022, en Villa María Córdoba, teléfono 0353-4536-589, celular 154-209-403, email, matías.com.ar, matías.com.ar, matías.com, negocios inmobiliarios, y al maderas, te ofrece la mejor madera para que puedas revestir tu casa, machimbre, techos, maderas nacionales, pisos aislantes, impregnantes para maderas, molduras, maderas en general, anclaje para techos, en Avenida Presidente Perón 2845, y al maderas, en Ruta 9, barrio Las Playas, teléfono 4613-161, podés comunicarte también con ellos, vía mail, ian-maderas, arroba hotmail.com, ian maderas, en Avenida Presidente Perón 2845, te ofrece la mejor madera para tu casa. Estábamos hablando con Fernando Badrán, recién hablábamos de lo que se viene la velada boxística, el viernes por la noche, en el anfiteatro municipal, pero claro, también está muy compenetrado, coordinador de lo que viene, también dando que hablar, que es el volei femenino en la Liga 1, lo más importante en cuanto al volei femenino en nuestra ciudad, ya ha tenido su experiencia con la Liga 1 en masculino, y en esta oportunidad del Riva Davia. Se consiguió la primera victoria, hemos hablado con protagonistas en la semana, que iban confiadas, que iban con las ganas, pero de a poco se van acostumbrando a lo que es la competencia, esta competencia es la elite del volei femenino. Sí, sí, es la máxima categoría del volei. Nosotros la vivimos con el Villa María Volley, y hoy tenemos la suerte de vivirla con nuestra institución, que es el Riva Davia. Así que sí, empezamos, digamos, para mí de la mejor manera, para los chicos y para la gente de la peor, porque fue enfrentando los dos mejores equipos que hay en la Liga, pero bueno, yo hablaba con las chicas y les decíamos que ahora estamos empezando a enfrentar equipos que tienen refuerzos, refuerzos de jerarquía, pero que están más a nuestro nivel, o por lo menos que están más a nuestro alcance. Yo no diría que no te mencionas a nuestro alcance. Así que tuvimos la suerte de poder ganar el otro día contra Tucumán, y contra Formosa perdimos el sábado, pero bueno, fue muy bueno lo que pasó, porque esto nos da como una energía extra, uno sabe lo que puede hacer, pero hasta que no lo hace, no tiene la energía, digamos, y no tiene la confianza que se necesita. Así que bueno, estamos en este debut, que es la Liga Nacional, así que se está entrenando muy fuerte, nos preparamos muy fuerte, imagino que lo han encontrado las chicas. Sí, la verdad, la verdad. Y yo le preguntaba, casualmente, de poder armar una competencia, y digo, ahora que ya están, ¿lo sienten? Porque claro, hubo casi una semana y media, dos semanas de tanto, de hablar de que si participa, si consiguen los fondos o no, que por allí hasta incluso el propio jugador se puede llegar a insolucionar, si no termina siendo el objetivo, pero se dio, están en la competencia, y empiezan a sentir, ¿no? la adrenalina y el gusto de estar en esta categoría. Sí, yo creo que estamos, vamos pasando por etapas, ¿no? La primera etapa fue esto de, digamos, lo que recién contabas, haber clasificado. Hasta incluso se enteraron el día después de haberlo clasificado de esta posibilidad jugada. Claro, claro, porque había que esperar que dieran los coeficientes y si estábamos, no estábamos. Nos tomamos varios días porque realmente era una decisión de responsabilidad, no era decir, vamos, nos subimos, había que, digamos, coordinar los presupuestos, había que ver el plan del que teníamos, cuál era el objetivo de la liga, porque la mayoría de los equipos tienen muchos refuerzos, y después cuando se van no te queda nada, entonces cuando pudimos hacer eso y tuvimos el presupuesto y pudimos llevarlo adelante, ya teníamos la liga encima. Por eso yo hablaba, bueno, no viene, pero yo hablaba en los medios de que el partido que tuvimos con vos, y con estudiantes, estaba dentro de la preparación, por eso que no dejamos de entrenar nunca. Yo el domingo, hablando con las chicas después del partido, les recordaba todo lo que fue el proceso hasta ahora y lo que nos queda, pero el balance es hasta ahora, tuvimos de cinco semanas de entrenamiento solo dos domingos libres, que fueron dos domingos a la tarde, hasta uno mañana entrenamos, entonces, bueno, en algún momento se tenía que dar, yo me quedé muy preocupado el sábado porque habíamos arrancado muy bien, habíamos terminado muy mal, y bueno, estaba el desafío importante que era jugar con Tucumán, que no era menor lo que había hecho el sábado, porque le habían ganado Unión Eléctrica, equipo de Córdoba más fuerte que nosotros y que haberle ganado era, digamos, una inyección de confianza también para ellos, para enfrentar, teóricamente, al peor equipo de la liga, que nosotros éramos los últimos porque no habíamos pasado ni diez puntos en cada seta, así que, bueno, se armó, se trabajó mucho, el staff nuestro trabaja muchísimo, los dos chicos de Corosini, tanto Martín como Cristian, estando en todos los detalles, viajó Ezequiel Belliera, que es nuestro quinesiólogo, René Luna, que es nuestro preparador físico, permanentemente hablando de cómo llegar a que el equipo funcionara de la mejor manera, y no le encontramos la vuelta, porque imagínate que es como que en otros deportes te goles, entonces eso hace cómo haces para que todo lo que uno dice y trabaja, el otro jugador te crea, entonces, bueno, estábamos en eso, así que nos vino muy bien lo del domingo, es más, todos los equipos, ninguno entrenó el domingo, nosotros fuimos, entrenamos dos horas y media, Tucumán, había una humedad altísima, no te miento, pero había 38 grados, fácil dentro del gimnasio fue y entrenamos dos horas y media, yo cuando terminé el entrenamiento lo agarré, el preparador físico y le digo, acomodenme la, la necesito esta noche, como ahora, porque volaron en el entrenamiento, y bueno, se pudo hacer, encima la noche cinco sets, no hay menor, así que... No, cuando llegas a Ted Break es complicado, y más cuando estás ganando y te lo terminan igualando. Y se dio, además jugar de visitante, no es sencillo, uno siempre tiene la duda, pero viste, que fue buena, que fue mala, que te levantó la bandera y uno tiene que seguir jugando, tratando de abstraerse de todo eso, así que... ¿Y qué se viene ahora? Bueno, ahora se viene... El tercer weekend, ¿no? El tercer weekend, estamos viajando, ni bien termine esto, estamos viajando a las cuatro de la mañana para Santa Fe, el weekend es lunes, perdón, domingo, contra Villa Dora y lunes contra gimnasia, así que nosotros vamos a estar el sábado ya la mañana allá, vamos a entrenar a la tarde, el sábado a la tarde, en la cancha donde se juega, domingo a la mañana para enfrentar a Villa Dora a la tarde, entrenamos el lunes a la mañana para entrenar gimnasia y esgrima de Santa Fe a la tarde, también, ¿no? con esta incertidumbre de ver hasta dónde llegamos y... Pero bueno, lo importante de lo que pasó ahora fue esto de haber ganado un partido, el primer partido yo escuchaba, ¿no? todos los debutantes de las ligas femeninas, ¿no? Y le fue muy duro a algunos equipos, por ejemplo, Unión Eléctrica no me pasó a ganar ningún partido en la liga, Tucumán ganó el primero ahora y ya es el participante de la tercera. Claro, de la tercera. Entonces, de ser debutante institucionalmente y poder ganar un partido digamos como que, bueno, no estamos tan errados con lo que estamos trabajando. Bueno, a ver, ¿qué quedó de aquel Fernando Badrán? Obviamente, en cuanto a crecimiento me refiero de los torneos nacionales con Rivadavia que eran intercolegiales en su momento donde se pudo potenciar, por ejemplo, en aquel equipo Guillermo García, Esteban Reales y demás, ¿no? Después de allí ganando nacionales y la competir a Brasil y demás. ¿Qué pudiste absorber también de la época de Gallardo, de la época de Cicelo, de la época de Villa María Volley o Lechuza Villa María Volley? Porque obviamente de todo se genera algo y uno aprende algo. Porque obviamente te ha gustado siempre el voley después de ahí uno puede seguir potenciándolo cuando van tocando estas experiencias, ¿no? Mirá, yo, para mí, desde las sensaciones y el sentimiento es un agradecimiento, ¿no? Un agradecimiento a toda la gente que siempre dejó algo en Villa María y si alguien dejó algo en Villa María fue Juan Sichel. como profesional no solamente a mí sino a los chicos que estuvieron trabajando con ellos que es también el Trinitario y que uno los ve hoy en los resultados que tienen, ¿no? Fue un cambio de estado profesional. Me parece que nosotros veníamos con una formación profesional que cuando llegó Juan a Villa María nos hizo cambiar de estado. Hoy nos hizo incorporar herramientas que tienen que ver con la tecnología, hoy los software que tenemos en el Rivadavia son los mismos que tuvimos en el Villa María y que después me tocó estar con él en la selección argentina, ¿no? El trabajo más allá de lo que nosotros teníamos, teníamos muchas ganas pero nos hizo cambiar la forma de entrenar, la forma de ver el volei. Entonces yo soy muy agradecido, ¿no? Y soy muy agradecido no solamente de él sino también de toda la gente que hizo esto realidad. Cuando empezó el Villa María y el Villa María y el Villa María y el Villa María uno no dimensionaba todo lo que iba a poder pasar. No, la verdad que no. Entonces no podemos dejar de agradecer a toda la gente que lo inició. Después el gran paso que hicieron las instituciones cuando se crea el Lechuza, ¿no? Que aparece la municipalidad, los colegios, la universidad, AERCA, digamos, articulando. Me parece que todas las actividades deportivas si no tienen un trabajo de equipo es muy difícil. a lo mejor se ve siempre el deportista o se ve el entrenador pero toda la gente que está detrás y que le puso digamos la mano o la fuerza en el momento que tenía que ser nosotros en la segunda etapa del Villa María se metió en la municipalidad y un montón de gente ayudando. Si no, estamos muy difíciles. Se hace muy difíciles, son torneos muy caros porque duran poco. Muy difíciles. Son muy acortados en el tiempo y obviamente esto hace que tenga que contratar jugadores de lujo porque incluso no lo podés tener porque estás iniciando un proceso que se hace muy costoso y en los viajes que obviamente también tiene su cuota de gasto que no tenés que hacer si no lo podés competir. Todo, todo. La Liga Nacional tiene una logística que es importante. Yo lo viví con la Selección, lo viví con la Villa María Bole y hoy no quería dejar de nombrarlo que una institución de la ciudad, un colegio tome la aposta de jugar en una Liga Nacional yo con los directivos del Rivadavia tanto con Sergio Chilaber como con Cecilia Bazanella con toda la gente que tuvo que tomar la decisión de subirse a un carro que no es menor porque es una Liga Nacional como recién decía es el máximo exponente del deporte que a nosotros nos encanta nos gusta que amamos pero que uno tiene que prepararse para eso y que nos hayan dicho que sí entonces también no los quería dejar afuera porque digamos tomar la aposta de que la ciudad exista el deporte de alto rendimiento no es menos así que bueno agradecerles a todos y agradecerles desde lo profesional a Juan todo lo que hizo por nosotros y todo lo que hizo personalmente por mí yo con él viví una de las cosas más importantes que me pasó en la fase deportiva que fue jugar una final de la Copa del Mundo entonces eso no me queda más y por el otro lado la familia la gente que nos acompaña permanentemente desde mi lugar mi señora mis hijos que están permanentemente ayudándonos y la familia del Rivadavia yo ver el otro día nuestra escuela en donde jugó Boca donde jugó Estudiantes los profes los chicos hubo 600 personas mirando el partido y yo personalmente me quedo en deuda con ellos porque está bien todo el mundo terminó el partido y yo por ahí internamente yo quería ganar yo me quedaría te lo juro ya ponerme a entrenar para mejorar todo lo que había pasado porque digo no nos podemos quedar con esta imagen yo no me puedo quedar con esta imagen por todo el trabajo que se hace Fer gracias por venir felicitaciones esperamos la velada boxística y el lunes o martes cuando ya estén arribando nuevamente a Villa María que siga la alegría con el Rivadavia en la liga femenina A1 de volei bueno yo agradecerte felicitarte por el programa me parece que todo suma al deporte no solamente aquellos que están todo el día trabajando con el deporte sino aquellos que pueden promocionar lo que lo pueden mostrar que no soy muy de venir a estos lugares pero siempre trato de que venga la gente y que se vean todos entonces bueno felicitarlos felicitar a los chicos felicitar al periodismo que siempre está nosotros en las buenas y en las malas siempre está así que agradecerte por la invitación felicitarte y bueno y que ojalá digamos que el deporte siga creciendo hoy nuestra ciudad ha crecido enormemente y me parece que el deporte no ha quedado atrás ha crecido a la par o tal vez más a la par porque miramos el básquet y hay participaciones provinciales miramos el atletismo miremos el deporte que miremos el fútbol no quiero olvidarme de ninguno porque empezás a nombrar y seguro que te olvidás el handball tenés todo tenés todo y todos están si no están compitiendo a nivel provincial están empezando alguna liga a nivel nacional y ni que hablar de la competencia loca y encima te olvidás dos fundamentales el rugby y el hockey con presencia en selección nacional también sin duda tenés un abanico muy alto por eso te decía no me quería olvidar de ninguno y todos tienen alguna participación el deporte individual el profesional y bueno hoy que nos junta un poquito a lo que tiene que ver con el box bueno queríamos estar la idea cuál es que tengamos distintos espacios como te decía al principio para que los chicos participen en lo que sea pero que estén digamos contenidos con el deporte así que bueno ojalá que que podamos seguir que todos aquellos que vean que nos falta algo que se acerquen la idea es atender a todos que estén nosotros hacemos una municipalidad de puertas abiertas y que todos aquellos que se quieran acercar y que podamos darle una mano bienvenidas bienvenidos gracias por estar con nosotros por favor bueno aquí estuvo con nosotros Fernando Badrán hablando del festival de box que se viene el próximo viernes este viernes 22 a partir de la hora 21 en donde el lugar más importante que tiene la ciudad y la región y la provincia de Córdoba y uno de los lugares más importantes que ha crecido y que ha dejado obviamente con el festival de peñas que ahora se puede ver nuevamente boxeo que es el anfiteatro municipal a partir de la hora 21 10 peleas con 4 profesionales además hablamos también con Fernando Badrán de lo que se viene el fin de semana en cuanto a la Liga 1 con el Riva Davia y su presencia allí en el Vole y Fe